¡Hola mis bugs y glitches! Aquí Ron y estamos de nuevo con otro vídeo de FIRE de Super Game Games Ya sabéis dónde estamos después de la pelea del gigante de ores Hemos ido investigando y ya tenemos que continuar nuestro viaje Hacia la estrella, voy a decir plateada, no Decía la estrella plateada pero era de color lila He estado mirando y no tenemos nada, es decir, está todo en orden No tenemos nada aquí que brille, Sandra está cayendo Me extraña mucho que Sandra no diga nada Pero sigamos con nuestro viaje, a ver qué nos depara Qué hacemos hoy y hacia dónde iremos Ah, vale, debemos elegir o por roca desgarrada O el... Frof O el bar, vale, a ver, qué nos dice aquí Roca rasgada, la corriente del norte que va por el muro de tormenta Pasa al lado de una vieja carcasa de barcos a tiempo desaparecidos Rookie ha visto ciertas ruinas, bueno, sí, naufragios en el área Y cree que podría haber tesoros para encontrar, estos podría dar dinero para vender Y luego Frof sí que sería mar... no sé qué decir, Frof exactamente Está yendo así por lógica Pero claro, aquí no veo lo malo quizá, Frof Vale, nos dice... Hay palabras que no me conozco, en este caso Frof, no sé qué quiere decir Si no os lo diré Os diré que las palabras en el vídeo anterior, o sea, el vídeo anterior las dije bien, eh O sea, no sé Está mirando ojos y la cola o algo La corriente hacia el sur, que va hacia el sur de tormenta marina Imagino que esto, que no estás en el muro, iremos por arriba o por atrás Está rebosar de criaturas marinas Tizo Tiene muchas ganas de ver si el vagón va en esta dirección Tizo, sé que quieres pillar cacho, sé que algo quieres comer, seguramente esto estará pescados Pero me interesaría ir por la zona de barcos desaparecidos Es que no sé, es tu tabú, a ver Pues venga, vamos a ir por Tizo La otra vez que lo ignoramos Creo que con objetos vamos bien Y tenemos Mike y cada vez que desaparecemos a alguien en combate Que no puedo mirarlo ahora Pero que ganamos dinero, así que... Venga, vamos por el mar Por Frozomar Así por contexto Ahora tirará, ahora Ah, no No salta aún El diablo yotizo ha estado mucho más animado, incluso del usual ¿Qué sucede, pequeñito? Scree Nos dice Parece estar pensando que hay algo delicioso en las aguas Dice Que él sigue bus... O sea Sigue violando O sea, sigue haciendo los... Los chirridos Screech es... Es como el chirrido ¿Sigue haciendo los chirridos? No creo haberle visto hasta ahora nunca Que se haya comportado así Espera Que esta... Entonces Tizo Directamente se lanza a las aguas Y desaparece a las profundidades Oh, espero que sepa nadar Puede Pero parece... Totalmente O sea Realmente Aparece Cabizbajo Si es Con la cresta caída Cuando vuelve finalmente Con las garras vacías Juro Tizo Está muy decepcionado De que Sea cualquier Lo que fuese Que intentó cazar Le haya malido May comienza a llorar Incontrolablemente Los dos Se consuelan En la miseria del otro Durante un tiempo May y Tizo Han perdido los dos Un punto de esperanza Al siguiente rito Me cago en ¿Qué coño me he mandado a mí? ¡Aaah! En fin Sigamos adelante Muy bien Al agua que vamos Vale Zona nueva Tú y tus compañeros Buscáis La tormenta Imperecedera Las estrellas Se exigen Que venís más allá Y aún así La mera idea De eso Es algo que está Mucho más allá De toda la razón Entonces Algo en las cercanías Algo en las aguas cercanas Se agita Y de De la agitación Sale algo familiar ¡Ey! Esperad Buenas damas Y buenos caballeros O sea Buenos chiles Este caballero Desea que le oigáis Por favor Si os place ¿Qué sucede ahora? Gusano Los ritos se han acabado No te tenemos No tenemos ninguna necesidad De ti Oh Pero el tanto que lo haces Y a cambio Este caballero También tiene una necesidad De vosotros Buena dama Escúpelo entonces Bueno El túnel lo veis ¡Uñámonos! Deja que este caballero Se una a vosotros ¡Por favor! Es que ser chill Vales demasiado ¡Ja! ¿Pero te crees esto Gertwin? Ah No De hecho no ¡Ja! No parecéis tan sorprendidos Pues te valen los ritos Realmente Han agitado Han removido La pobre alma De este caballero Y los juraba a vosotros Porque su honor Largamente perdido Y por sus El Y como caballero errante Del mar de los dominios Que os serviré Hasta el fin ¡Ja! ¿Y qué hay de los amigos? No aljano No es Hedwin No hago un desprezio ¿Y qué hay de tus otros amigos Wyrm? De antes Los corazones de Pira ¡Solo los cobardes! Este caballero No puede estar Más 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 Con Semejantes Personajes Sin Medulas Final Sin que Eh Habiendo observado La verdadera gloria De nuestro enfrentamiento En el gigante de Ores Nunca había sido traicionado De una forma tan perversa Y lo que es más Este caballero Os ayudará En pasar A través de la tempesta Empercedera A ver Y después ¿Es que acaso No buscáis El paseje Hasta el norte? Con la ayuda De este caballero Conseguiréis Lo que deseáis Sergirvan Continúa Pensadéndote Durante largo tiempo Parece saber Alguna forma De cruzar la tempestad Quizás Es alguna especie De algún tipo De secreto Altamente guardado Entre los Wyrms Exiliados De estas aguas De estas aguas Yo Dariel Te aparta Del resto No Te aleja Del resto Osea Aleja El resto De gente Después de que Hedwig le haya echado Un vistazo ¿Quieres? Por cierto Sandalwood Es sándalo Es madera de sándalo Que es una planta Bueno El arbusto Una planta ¿Estás seguro De que Madera de sándalo Querría que esta cosa Viniese con nosotros? Ciertamente Ciertamente Madera de sándalo Quería a alguien Que pudiese llevar Cada tipo de máscara Y este parece ser Tan bueno Parece ser De los mejores Que podemos coger De máscara De Wyrm Tenemos máscara gigante Humanas Mae Es humana Pero es más pequeña Por una tejedora De cuerdas Tenemos la del diablo El diablillo Tenemos también la de Ruki Osea Tenemos una de cada Y esta parece ser Nuestra mejor baza Yo Dariel Echa un vistazo Al Wyrm Que intenta Lo mejor Para ser digno Y presentable Hedwig lo hace Con más gracia Con más estilo Le cuenta a Gilman Que si promete Que os ayudará Que os ayudará A cursar La tempestad Invercedera Entonces puede herirse Por ahora Esto se dice Una captura Esto kawaii Este caballero Está rico Es que no cabe De gozo Y por tanto Y se jura Que seguiré Viendo Después de la tormenta Os veré Después de la tormenta Aunque no primero Este caballero Requiere tu consentimiento Dala de este caballero Tus bendiciones En el nombre De las horas nocturnas Y seguiremos Hacia el norte Gilman Tío Estás Gilman Parece que te está Pidiendo el permiso Por algo No me ha dicho Permiso ¿De qué? ¿Perdona? Es como No está claro Que te está pidiendo Si Gilman Planea hacer algo Justo ahora Contigo Intentamente Ponte de acuerdo En cualquier cosa Que te esté pidiendo Para que Acaba con esto Sea lo que sea Así que Pues Si Venga Vale En cuanto comienzas A decir algo En respuesta Sir Gilman Llora de triunfo Se deslarecen Las profundidades Aún así Este Encuentro Cercano Con él Te das cuenta O sea Atisbas Por lógica De lo que Planea hacer Y donde O sea El que va a hacer Y lo que planea hacer Sir Gilman Está determinado Ayudarte Para cruzar El mar De la tempestad Impercedera Ayúdala a buscar A través de su misión Vale Puto Gilman Tonka guay con él Ah vale Esto es como Como la 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 hostia Como la pelea Que hicimos Contra los sombríos Es que se me ha quedado Grabado Un corazón Madre mía Muy bien Determinada Mostras a sí mismo Digno Y merecedor De los aros nocturnas Sir Gilman Emerge En algún lugar En los límites Exteriores Del mar de Solís Y te llama Maestra lectora Si puedes escuchar Este caballero Entonces Él te implora Préstale su fuerza O sea Te lo imploro ahora Que te prestará Tu fuerza Para guiarte El objetivo De este caballero No irá a estar Demasiado lejos Hacia el este De donde estamos Hoy Traemos la baza A este mar hirviente Sin embargo Bueno sí Hirviente Sí O sea Te estás No hirviente Pero sí Desgastado Hirviente Amoviador Sin embargo Se Sepa Sepa Que De entre La progenia De este caballero Las acciones Que vamos a llamar O sea Entre los de Vigilación Están Estrictamente Prohibidas Pero es que Son altamente Justas Y así Sir Gilman Desea apaciguar La tormenta Que Da furia O sea Que da furia Que ahí está En furia Que está ya en furia Hacia el norte Travesa el rey Vamos a ver Hostia Vale Slash Y saltar Uh Deslizarse Vale Ah Point Vale Muy bien Vale Ha Dice Más allá Y hacen La progenia Maldita De Plurns El inconcedible Eso es muy fácil Me da inconcedible Por cierto Lo que hice en el anterior Ahora os recuerdo Lo que quiere decir No estaba remarcado Ahora se lo dice Los mares hierven Con su furia Y de Plurns Que no tiene traducción Porque es un hombre Plurns El inconcedible Nos dice El titán del mar Una vez derrotado Por el escriba Que era el rey submarino Ores El gigante Que hemos visto Que eran las manos Su progenie Yace adormecida En el mar Cuentos de su monstruosidad O sea Ojo Plurns Lo he hecho mal Plurns es chica La inconcedible Cuentos de su monstruosidad Se extendieron rápidamente Por todos los lugares del mundo Según el libro de los ritos Vale Los golpes exiliados En estas aguas Eh Han estado enfrentándose A estas aluminaciones Usándolas Pero utilizar simplemente Su pasaje a través De los canales De lado bajo Eh Para salvar Para cualquiera De Para salvar cualquiera De De la misma especie De este caballero Ya sabes que Gamer hará un poquito Encerca la persona Vale ¡Jáos de aquí! ¡Ves demonios! Este caballero Acabará por fin Lo que el El rey submarino Les comenzó Vale Slither No Slash Slash Vale 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 Es un poco Mierder Pero bueno Wow Vale Porque hay como espadas ¿No? Aquí ¡Ah! Puedo hacer el barrido Wow Vale Voy a hacer eso El cargo Barrido Hostia mierda Echa al revés Y si salto Y hago A ver No Salto no puedo Ahora sí Va Se tarda menos Si os deslizas Con R2 Se hace sin circula Hace un barrido Y flash Vale Se ha acabado la tormenta Hostia 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 ¡Ah! Sir diluvio ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Maldita! ¡Vamos a traidora! ¿Cómo te atreves A darle la vuelta A este caballero A tu superior? Superior por rango Ya nunca más Porque ya no sirvo A la mancumulidad A menos la última vez Que comprobé a este caballero Porque nos dijiste textualmente Vete de mi vista Por lo tanto No tienes poder alguno Sobre este caballero ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué demonios Se las has hecho A las crías! Es que no te queda Ningún honor Este caballero Ha hecho lo que hacía falta Haberse hecho hace mucho Su honor no puede hundirse Mucho más Con lo cual ¡Ja! Este caballero Descubrió Supuso que sea Un momento ideal Para aliviarse a sí mismo De tu servitud Hacia ti ¡Tú! ¿Cómo te atreves A despreciar La tormenta Para aliviar La tormenta O sea Para despejar La tormenta A las alas nocturnas Buen señor diluvio Este caballero Fue nacido Para atreverse A todo Ven y enfrétate A este caballero Si te atreves También ¡Ah! Corazones de la pira ¡Destrozadme! Es una orden Ya sabéis Que este triunvirato Caballeros Eh... Lo dice en el contadero Percibían los ritos Como unas grandes Dejas que ganar Y que son liderados Por Sir diluvio Enfréntate a los sextos Vale Venga Hasta luego Venga va Mega combo Ah no funciona Hostia me ha destrozado Cierdas ¿Ves Gilman? Siempre serás inferior Incluso siempre O sea Siempre estarás Entre los más débiles De tu especie De nuestra especie ¿Gilman? ¿Dónde has ido? ¿Gilman? ¡Gilman! Pero el desplazamiento De Sir Gilman Sirvió como Una perfecta oportunidad Para invitar a sus adversarios Y volver con sus Nuevos aliados Hostia No lo hemos podido Ah mierda No jodas Me he completado El extra Este caballero diría Que ha sido un honor Servirte Sir diluvio Pero Sería mentirle O sea Sería una Una mentira Es que hice una mentira De caras De caras calvas Como son ellos Se presionaba Esta mentira Y ahora sí Sería otra mancha Por encima De esta reputación Ya oscurecida Hasta nos encontremos De nuevo Espera Traidor Maldito Este caballero Hace la cabeza Gilman Pues por poco No los mato Me he hecho un Combalito raro Pero bueno Hace Ah Es el aura Slash Vale Ah bueno Lo hemos hecho bien Se nos presenta en el golpe Este hace en aura El corte Mientras que Tienen que cargarlo Y nos sirven en carrera En cuanto al día Sigue No hay señal Del caballero De caballero Wyrm Tus compañeros Se vuelven inquietos Pero entonces Agil Este caballero Vuelve con sus Nuevos cuentos Nuevos cuentos Que contaros Y tengo así Que atreves Para mostrarnos Las Ser Gilman Está chorreando Y visiblemente Ajetado Le cuesta Mantener el decoro Básicamente Es En breve O sea En resumen La viva imagen De lo que tendría Ser un caballero De Wyrm Wyrm Y lo que es Más importante Esa pequeña tormenta Ya no será Una amenaza Para vosotros Observad Y como si Escuchase sus palabras La tempestad Imperecedera Comienza A O sea Así Es decir Hacerse más fina A no concentrarse Y a subsistir O sea Subsidir Y desaparece Se apacigua Hostia Mira, mira Puta madre Nos podemos ir ya Mira, en serio Lo ha hecho de verdad Pues claro Que lo ha hecho Este caballero Por favor La duda ofende Ahora Si os parece bien Si estáis de acuerdo Este caballero Podría descansar Un poquito O sea Shutai Que es Cera rojo Este caballero Necesita un poco De descanso El caballero Entonces Se desmaya Completamente Exhausto Tú y Hedwin Lo ayudáis a Lo ayudáis a Incorporarse Un trato es un trato Ser Gellman Bienvenido A las alas nocturnas ¡Viva! Es que es adorable Ser Gellman Se ha oído al grupo También te ha revelado Un camino hacia el norte Dadle la bienvenida ¿Puedo hacer algo? No le quedamos bien a saber No le hemos que decir nada Vale En la tempesta Emperecedera Ya Dice No has estado aquí En esta región Del lado bajo Ser Gellman Ha revelado Un hueco En la tormenta Que parece seguro Suficiente como para poder avanzar Pues vamos Me encantan los saltitos Que meten el barco Me pregunto Si también iremos Por otra zona Volando O si es solo Por tierra y mar Hola La tempesta Emperecedera Y nos frenamos Con la ayuda De Ser Gellman Te las apañas Para poder Infiltrarte O si Travesar La tempestad Ha sido fiel A tu palabra Wyrm Eso te lo concedo Pero ¿Y ahora qué? Estamos perdidos En esta tormenta Maldita Una más excelente Cuestión Y una muy justa Por cierto Di eso Bueno llámame Más bien No date un cp Llámame eso Una vez más Y te pienso atar En un maldito lazo Y además O sea De justa Me refiero Por hecho justa Y además Tiene Este animado espíritu Oh Este aliado Ha sabido bien Realmente elegir Sus aliados Solo ¿Dónde vamos A partir de ahora? Contesta A la pregunta Allí Ser Gellman No lo hace Aunque de hecho Acaba tomando Nota de O sea Si que acaba Apuntando Hacia cierta Corrente específica Que debería llevaros A las tierras Que están más allá Si puedo Si me permitís Puedo corroborar El Ah Puedo corroborar Las palabras de Ser Gellman Estamos cerca De De llegar a un Caída de tierra Es un No hay hacer algún día Un precipicio A una brecha A una fosa A una falla Estamos cerca De una falla Entonces Permítesele primero Que diga Vamos Estás A punto de navegar A través del mar de Solís Viajar adelante Ah Dime ¿Tarik? Si ¿Ruki? ¿Qué sucede? Esa flauta Que siempre llevas Sabes como tocar eso ¿No? Bueno Supongo que si Bien Porque estaba pensando Que aquí estamos todos Con un ánimo demasiado Como De malos Y muy triste Y melancólicos Y podemos utilizar Un poquitín de tonada Para aligerar El Para aligerar los ánimos ¿Me entiendes? ¿No? Sí Veamos ¿Qué puedo hacer? Oh Hostia Con canción y todo Podría estar subtitulado Hay que avanzar Vale Tengo que ir Tengo que ir A la cuenca negra Sergirman Proclama Que la tierra Del norte Del lado bajo Debe estar más allá Del agua Es que ¿Has acabado el coro? Vamos Estoy tirando para atrás Ah, vale Ahora lo rodeamos Uy Que se va el barco Vale La transición más guapa La cuenca negra Es que Palangana negra Suena muy ¡Ah! Joder Que se va el barco Guapa Al final Tu vagón Se acaba topando En un terreno Apelotonado Y sólido La tierra llamada La palangana negra La cuenca negra Tus compañeros exiliados Salen Del carro mato Para que podáis Hacer un acopio De Más cercante Para hacer acopio No Para que podáis Acumular Hacer acopio De provisiones Que os ayuden A alcanzar tu destinación La cuenca negra Una masa Un mar De cristal negro Y rugiente Y con bosques Que están Simplemente ahí Yacientes Y ahogados Marcan Acaban marcando Las tierras prohibidas Que yacen Más allá del mar Los ocho Descubrían Por primera vez Este lugar La tierra La masa de tierra Más al norte Que hay en el lado abajo O sea Más al norte No vamos a llegar Vale Echar un vistazo A tus alrededores No no Os esperáis Que toca Carro mato Sandra Podrías decirme algo Sandra A lo mejor Nos dice algo No el Hola Tienes algo que decir Vale Preguntar que sucede Sandra Sabéis que es una Partidaza cristal En más allá Como decíamos Es una más halladera Como decíamos Para entenderos aquí Hasta que encuentren Como lo traducen aquí En el parche Cuando lo pongan Seguramente Apreciará tener Alguien con cuinolar No nos ha salido Otra vez activado Así que a ver Que nos dice Sandra Así que entonces Estamos de vuelta Entera firme O algo así Entonces esto Debe ser la cuenca negra Llamas Y demonios tóxicos Por un lado Un bosque Opresor Por otro Es un lugar Muy encantador Estoy seguro Que bien Que me hayas traído A este lugar Verdaderamente persigues Esas estrellas Destrozadas Hasta los rincones Más lejanos De esta tierra Aparece Aunque Mejor que cesimilar Flemia O quizá los escribas En sí Desciendan Desde las nubes Y me golpeen Otra vez Con una Penalidad Con un castigo Más que deservado Como ya lo hicieron Una vez Por cierto La emoción De estas transgresiones Lectora A veces es eso Que me motiva a seguir No es que tenga más elección Pero bueno Mejor que volvamos de nuevo A nuestro negocio de siempre Como si alguna vez Hayamos tenido alguno Vale No es que no os diga nada Pero bueno está bien Como A fin de cuentas Sabe mal tener aquí Que no diga nunca nada Por cierto Sir Gilman Antes de hablar Vale Debemos poner objetos Eso es bueno Supongo Hostia Yo de ahí lo tenemos Liberada Esto es aumentado Por verdad O sea Liberada Tengo bastante potenciado ¿Cuánto tienes tú? 18 de esperanza Vale Lo que vamos a hacer Es Como yo de ahí lo tiene La esperanza Que es la La pésima esperanza Le pondremos un Plus Y a Gilman Le dejaremos El lazo espinoso Bueno porque dice Aumenta el rango máximo Y por qué no da bien Porque como este es el Hace el Castillo instantáneo El corte No se dena muy bien Porque creo que hace buen combo A ver Gilman Por cierto Este es tuyo El El cofre No es el Gilman No es el sello Certificaciones Oficiales De De lo que De caberosidad En la buena comunidad Normalmente A menudo Deseado por los caballeros Worm Esto es como la señal De que apetece a los caballeros El sello El sello No pues está El sello y la corona Muy bien Sir Gilman ¿Qué nos dices? Te acercas a Sir Gilman Que parece acabar de practicar Sus Maniobras De De espada Te observa Con su único ojo Hombre Maestra lectora Bueno Más bien Sí Es como bueno Maestra lectora Este caballero está determinado Entre armas duro Ahora que se han Unido a los famosos A las nocturnas Me pregunto ¿Por qué tanta fama? No sabemos nada de ellos Aparte de Que los perros Tenían algún contacto Con Ruki Y que obviamente Que no eran a las nocturnas Muy queridos en su día Hemos visto por otros exiliados Que éramos un grupo Infame incluso Así que Me pregunto Si las nocturnas Realmente Eran un grupo Antes Malo Es decir Con mala reputación O sea Todos los grupos De aquí Son grupos de exiliados Pero Para que tantos Suspiesen hablar Y que más de uno Le tiquese asco ¿Me entendéis Lo que quiero decir? ¿No? Se asegurará Que este triunvirato Siga viviendo Hacia su reputación Más temida Es su honor Y este caballero Tiene mucho honor Que reganar Ayendo huido De los corazones de pira Este caballero Espera completamente Conducir los ritos Ve la forma Más sonorable Ponte posible Ya sea Para completar La piedra La letra La ley Descrita Tal como se hace En los libros Hay unos triunviratos Que se ha encontrado Este caballero Y que quizá Haya mencionado Por nombre Están inclinados A digamos Que Desobedecer Las reglas Y puede un poquito Algunos mucho más Y Intentarán Sobrevivir Y ganar los retos De cualquier forma Que tengan posible Pero eso está mal Los exiliados Quieren enchazar A obedecer Las reglas Tal como fueron escritas Por el Rey submarino de Ores Recordad Que el Rey submarino de Ores Hizo las reglas De los escribas Y en el Con la piel De Islaz Hicieron el libro De los ritos Es una parte De Lore curiosa Voy a decir Marga registrar La casa Pero es una parte Curiosa que conviene Un Rey submarino Fue parte de esos Dos escribas Mataron No de forma Impermanente A Islaz Islaz Perdón Hicieron el libro De los ritos Con su sangre Y su piel A tal como fueron escritas Por el Rey submarino De Ores Y sus siete amigos Tampoco merece Ese honor O sea No merecen Ni el honor Ni esa libertad Las reglas Están para cumplirlas Por lo tanto Este caballero Tiene confianza Que la maestra lectora Resistirá cualquier Tentación De conducir Los ritos De una Cualquier Eh Resistirá cualquier Perdón Lo he hecho bien Mentalmente Lo he explicado mal Que este caballero Confía En que Tiene la confianza Que la maestra lectora Resistirá cualquier Influjo De la tentación Para conducir Para conducir los ritos De cualquier forma Indigna Y ahora Este caballero Debe ir A través de una limpieza Exhaustiva Habiendo entrenado Hasta el punto De volverse casi De desociarse Por completo Por favor Excusadle Maestra lectora Se desliza hacia afuera Morberando algún tono De una tonadita Caballeresca Ah Ya está Pensaba que me iba a hacer Algún tono extra Pero no Puedo ver Acabar Aquí es Para comprobar Los alrededores Y con esto acabaremos Encuentras que Hewin te ha pedido Algunos voluntarios Para que hagan Un reconocimiento del área Y que informen de vuelta Muy bien todos No vayas muy lejos Y encontrémonos de nuevo Al amanecer Atardecer Por favor Con precaución Los exiliados Que yacen En estas tierras Son Bueno Bastante territoriales Por tu parte Permaneces dentro Del macarromato Para quedarte En vigilia Pese a que solamente Formas oscuras Que navegan A través del cielo Pero ninguna de ellas Se acerca suficiente Para que veas con detalle Que es lo que es Finalmente tus compañeros Regresan Y todo el mundo llega Tal y como planeaban Un poco antes Ahora todo el mundo He vuelto He vuelto Meir vuelve desde el este Con poco que informar Excepto de Excepto de la palabra De que hay Rock Brillante roca fundida Que allí Está muy Muy caliente Este caballero Vive Aunque bueno Hay poco que informar El miembro Más nuevo Del grupo Sir Gilman Vuelve del paso del norte Visiblemente agitado Parece haber descubierto A ver Parece haber descubierto Un intenso miedo De las alturas Y nos dice Tiso Se pregunta Si hay una especie De pescado Vive En los charcos O en las rocas Cercanas El pequeño demonio Tizo parece decepcionado De haber dejado Al agua detrás Pero pase contigo Cerca del vagón Hay un paso al oeste Que parece viajable Si viajamos Con suficiente luz Al amanecer Las sombras Y las rocas Cubrirán nuestro avance A través de quien sea Que pueda estar Prosenabando Pido perdón Pero no deseo Contradecir tu estrategia Señorita Aunque en mi experiencia No deberíamos permanecer Ocultos Durante demasiado tiempo Escalando El nido de Triesta Que es donde estaremos Porque según las estrellas El siguiente rito Comenzará allí Dice El matriarcado De Arpías Exiliado Que vivía en soledad Entre algunas Picos muy agrestes Los exiliados De los remanentes De altas alas Si de altos vuelos Yo voy a hablar Altos vuelos mejor Quizá no tengáis amor Por ellos De alguna forma Pero No han tenido Conmigo No han tenido Ningún problema Así que quizá Puedo aseguraros Un pasaje a salvo Los remanentes De los altos vuelos Los últimos sobrevivientes De una facción De Arpías Aladas Los enemigos Ancianos De la mancomunidad Ancestrales Dice Son tan duros Como sus alas Y se mantienen Se mantienen En todo caso En terreno superior El arque justo Androveles Noveno Negociar Con ellos Entonces Hedwin Entra En el momento En que el Tronador solitario Da una vuelta Y retrocede Hey No decidamos esto todavía Ahora no vamos a ir A ningún sitio Eso estamos de acuerdo Decidiremos Cómo hacerlo mañana Por la mañana Y nos lo dejarán A nosotros Como si tenemos que decidir Por ahora Descansemos Por la tarde Y recojamos Y preparémonos Yoderno observa Al cielo De hecho Más bien Con furia Bien Pero por la imagen Bueno Yoderno tampoco Sonría Mientras todo el mundo Desaparece O sea Se dispersa Tienes el resto del día Practicar tus vocaciones Y ahora Y ahora Que tenemos Para elegir Cómo gastar el día Porque aquí No tenemos nada Y Sandra Nos ignora Lo dejaremos Ahora que sí Por aquí Que es el mejor momento Para empezar El siguiente capítulo Decidiendo Y con más historia Hoy es el capítulo Más que en calma Como siempre Podremos enseñar Un compañero Estudiar en privado Y ver recursos Creo que voy a por recursos Porque la última vez No tuvimos suerte Pero creo que tenemos Ocasiones de sobra Pero bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Solo espero que os haya gustado Y con menos Que lo paséis También como yo Y bueno Ya sabéis No tenéis que ir Hasta lado abajo Para dar un poquitín De apoyar a Sevilla Y al canal Y poco más Recordad Desempolvad Vuestros atavíos Y unid vuestras horas En un triunvirado Y nos vemos Después de cargar partida